Sí, porque este es tema completamente nuevo para ti, ¿verdad? Sí, nada más lo vimos como que así medio un repaso ahí con el maestro de la escuela pero más o menos sí lo entendí Ok, ok Es que la probabilidad así como digamos que como estricta sí es con un chorro de fórmulas y a veces no ayuda mucho eso en este examen porque no te da tiempo recordar todas las fórmulas Entonces vamos a tratar de verlo desde un modo empírico, es decir con lógica y con con intuición Déjame, estoy subiendo la clase anterior contigo fue el 2 de mayo Vamos a subir esta del 2 de mayo Vamos a poner Johan 2 de mayo Ok Le ponemos que sí Le damos siguiente, siguiente, siguiente Y que sea privado el enlace En lo que hacemos la clase que se vaya subiendo Sí, perfecto Ok Entonces yo te iba a pasar nuestro nuestros cuestionarios Dame un segundo Hasta Hasta Este cuestionario solamente las últimas dos preguntas tienen un detalle Pero todas las demás yo creo que están bastante interesantes A ver, vamos a hacerlo Te voy a pasar el enlace por vía Whatsapp De nuevo, como que se está se está alentando mucho mi mi compu No sé si sea por el internet o otra cosa Y listo Sí, por fin Ya te lo envío De nuevo Sí, bueno Sí, por fin Yo sé Mi Du Perfecto B y 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 este ya pero ok vamos a darle y 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 ok crees que sea posible predecir exactamente cuál bola va a salir y yo digo que no pero entonces vamos a decirle que no es imposible es imposible se puede calcular qué tan probable es que salga no sí ok y dices muy bien todos tienen la misma probabilidad no ¿No? Muy bien, no está incluido el cero, ¿no? No. Muy bien. Ok, ahí por ejemplo dice que sí es verdad que el sacar la bola con número uno solamente hay una forma de hacerlo. No. Pues de hecho sí, ¿no? Porque no hay otras bolas que tengan el uno. Ah, bueno, sí, sí. Ah, ya, ajá, entonces estás como que te confunden en la pregunta, ¿no, profe? Sí, un poco la redacción. Ah, ok, ok. Ok, dice que la bola tenga un número menor que cuatro. Sí, uno, dos, tres. Sí, uno, dos, tres. Muy bien. Sí, súper bien. De ese no hay ningún problema. No, por aquí. A ver, dicen... No, estoy aquí. No, voy a aim estas, ¿sí? No. No, 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 no. Ok, entonces los números pares que pueden salir, pues pueden ser 2, 4, 6 y 8, ¿no? Sí, sí, profe. Ok. Sí, lo tengo un número par y mayor que 3. Ok. Muy bien. No hay ningún problema. Vamos con la siguiente. Sí, profe. Sí. Y una última pregunta es esta. Sí, profe. No son dos. Es que te digo que las últimas dos están mal escritas. Ah, ok. Por ejemplo, esta es una de ellas. Ajá. Dice que si son mutuamente excluyentes. Un evento excluyente significa que si ocurre una, ya no puede ocurrir en el otra. Aquí, por ejemplo, el 4 aparece en el primero, ya no debería de aparecer en el segundo, ¿no? Ajá. Bueno, pues ahí debería de ser que no son excluyentes, ¿no? No son mutuamente excluyentes, no, profe. Elígelo, a ver qué dice. Sí, dice que sí está bien. Ok. Sale. Entonces, eso está bien. Pero las otras dos preguntas, definitivamente nada más no. Están mal. Entonces, vamos a finalizarlo. Sí, profe. Estuvo muy bien como primer calentamiento. Ahora vamos a subir un poquito la dificultad. Sí, profe. Va. Entonces, el primero que vamos a hacer a continuación es este. Déjame, te lo pongo acá. Ok. Por ejemplo, ¿has jugado alguna vez al dominó? Este, sí, profe. Ok, va. Entonces, la pregunta es bastante sencilla. Vamos a hacerlo acá más grande. Y dice, hallar la probabilidad de que al levantar una ficha de dominó se obtenga un número de puntos mayor que 9 o múltiplo de 4. Entonces, hay varias fichas que cumplen esa función, ¿no? Sí. Por ejemplo, las primeras. Digamos que la primera condición es el evento A. Sí. Y este evento es que sea mayor que 9. Mayor que 9. Profe, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Ay, no, perdón. Se nos está compartiendo. Ah, es que no se ve. Ahí está bien. Ya está cargando, profe. Sí, ya. Entonces, la primera condición es que sea mayor que 9 y la segunda condición, que sea múltiplo de 4, ¿no? Sí. Sale. Se tiene que cumplir o una o la otra, ¿sale? Sí. Entonces, pensando en las fichas, ¿cuáles fichas suman más que 9? El 5 y el 5. Muy bien. El 6 y el 6. 6 y el 6. Y el 5 y el 6. 5 y 6. 6 y 5. 6 y 5 ya está. Es esta. Es la misma fecha. ¿Qué otro? Solo te falta uno. 6 y 4. Muy bien. Sería el 6 y el 4. Entonces, hay 4 fichas que cumplen eso, ¿no? Sí. Ahora que sean múltiplos de 4, hay un poquito más. ¿Cuáles serían? A ver. El 4 y el 4. 4 y 4. 5 y 3. 5 y 3. ¿Qué otro? ¿Qué te parece el 0 y el 4? Ajá. 0 y 4. 1 y 3. Muy bien. El 1 y el 3. ¿Qué te parece el 2 y el 2? 2 y 2. ¿Qué otro? No está el 2 y el 6, ¿verdad, profe? ¿O sí? 2 y el 6. Sí. Sí, podríamos incluirlo. ¿Qué más? Faltan todavía. 2 y 6. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Qué te parece el 6 y el 6? Ajá. Ah, sí, 12. ¿Qué otro? Pues quiero que nada más, mi profe. Exacto, son todas. Entonces, veamos. De que sean mayor a 9, tienes 4 fichas. Y que sean múltiplos de 4, tienes 7 fichas. Sí. La probabilidad de que sea uno o el otro es la siguiente, mira. Probabilidad de que sean mayores a 9 o que sean múltiplos de 4. Se puede escribir de varias formas. Se puede escribir así o se puede escribir así. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas son en total? ¿Cuántas fichas tienes ahí en total? Son 11, profe. Muy bien, son 4 del A y 7 del B, ¿no? Sí. Entonces, si siguiéramos esa lógica, la probabilidad sería 11 veintiochoavos, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué crees? Está mal. Ok. Y la razón es porque contaste dos veces la misma ficha. La ficha 6, 6 y la ficha 6, 6. Ah, ok. ¿Se anula? No es que se anulen. Hay que restarle una ficha. Ajá. Ah, ok. Entonces, a toda esta suma le vamos a restar una ficha. Saldría, entonces, ¿qué nos quedarían? Diez. Diez sobre b. O cinco catorceavos, ¿no? También. Ok, entonces, ¿cómo hacer esta fórmula? Bueno, cuando hagas esta fórmula de unión, así se llama, cuando es una posibilidad o la otra posibilidad, tienes que hacer lo siguiente. Agarras la primera posibilidad, le sumas la segunda posibilidad y vas a restarle la intersección, la que se repite. Ajá. Otra manera de visualizar esto es lo siguiente. Un diagrama de Ben. A ti, profe. Aquí vamos a tener las fichas que dijiste, por ejemplo, la 5,5, la 5,6, la 6,4 y en medio la 6,6, ¿no? Sí. Y del otro lado tenemos la 4,4, la 5,3, la 0,4, todas, ¿no? Sí, profe. Aquí se observa por qué es importante no sumar dos veces el 6,6, ¿no? Porque si no, lo estaríamos sumando doble veces. Sí. Ok. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Ok, vamos con otro ejemplo. Acá está. Ahí está. Ok, ¿puedes ayudarme a leer lo que dice? Dice, se lanzan dos dados al aire y se anota la suma de los puntos obtenidos. Se pide la probabilidad de que salga el 7, la probabilidad de que el número obtenido sea par, y la probabilidad de que el número obtenido sea múltiplo de 3. Ok, entonces, vamos a hacer el inciso A de que la suma de los puntos sea 7. Entonces, tenemos que pensar en todas las posibilidades de lanzar este dado, ¿no? Estos dados. Entonces, puede haber varias formas, ¿no? Digamos que este es el primer lanzamiento y este es el segundo lanzamiento. Sí. Entonces, ¿cuáles probabilidades podría haber? ¿Cuáles eventos podría haber? A ver, a ver, a ver. Que primero salga 1 y luego salga 6. Ah, 1, 6, 5 y 2. También podría ser que primero salga 6 y luego salga el 1, ¿no? Ajá. Tú mencionaste el 5 y el 2. El 2 y el 5. El 2 y el 5. 4 y 3. 4 y 3. Y el 3 y 4, ¿no? Sí. Entonces, la probabilidad de que salga 7, ¿cuál sería? Sería... 6. Serían 6 entre... 6 entre 36. Muy bien. 6 entre 36 sería la que buscamos, ¿no? Ajá. Ahora, que la probabilidad de que salga un número par, o sea, que la suma sea un número par, ¿no? Ajá. Entonces, las posibilidades de que sea par puede ser que sume 2, que sume 4. Que sume 6, que sume 8, que sume 10 o que sume 12, ¿no? Sí. Son todas las posibilidades. Ahora vamos a ver qué fichas cumplen eso. Por ejemplo, ¿qué fichas sumarían 2? Que el 0 y el 2. El 0 y el 2. Digamos que aquí no hay mulas con 0, ¿sale? Ajá. Va. Sería el 1 con el 1, ¿no? El 1 con el 1. El... Estos son dos dados, ¿no? Las otras eran dominos. Sí. Este... ¿Y ya, no, profe? ¿Y ya? Ahora con 4. El 1 y el 3. 2 y 2. Y... Y ya. Y el 3 y el 1, ¿no? Ajá, 3 y 1. Ok. Luego en el 6. El... 3 y 3. Ajá. El 4 y 2. El 2 y el 4. El 5 y el 1. O el 1 y 5. Y ya. Creo que me pareció. Y ya. Ok. Son todos. Con el 8. 4 y 4. 5 y 3. 3 y 5. 6 y 2. 2 y 6. ¿Qué otro? Ya son todos. Ajá. Sí, ya son todos. Ahora del 10. El 5 y el 5. Muy bien. Y 6 y 4. O 4 y 6. Muy bien. Y del 12. Del 12 sería el 6 y el 6, profe. El único. Muy bien. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Este, hay... 3, 4. 4. 9. 2, 4. 6, 7, 8. Profe. Muy bien. Son 18 posibilidades de 36, ¿no? Sí. Es decir, un medio. Un medio. Entonces, hay 50% de que la suma sea par. Ahora te toca aquí la última Te toca la probabilidad De que sea un múltiplo de 3 Ok Inténtalo y me dices cuántas te salieron Sí, profe Múltiplo de 3 Sería 3 3 4 5 6 13 14 15 15 16 16 16 17 18 22 23 23 25 25 23 24 25 25 25 25 25 25 27 26 28 29 30 No, no, no. Gracias. Este, me parece que ya, ya los tengo. Ok, ¿cuántas te salieron en total? Once. Once, a ver, ¿cuáles son? En el tres es dos y uno. Ok, puede ser el dos y el uno, o el uno y el dos, ¿no? Ah, uno y el dos, ajá, sí. En el seis me salió tres y tres, cuatro y dos, dos y cuatro, cinco y uno. Muy bien, o uno y cinco, ¿no? Ajá, y ya. ¿Y de nueve? Nueve me salió cinco y cuatro, cuatro y cinco. Seis y tres. Y tres y seis. Muy bien. Y entonces me salió el seis y el seis. El seis y el seis. Ok, vamos a ver. Del nueve tienes cinco y cuatro, cuatro y cinco, seis y tres y tres y seis. ¿Cuál más nos falta? Siento que nos hace falta uno. No, pues es que ya serían todos, profe. Porque si no, no hay otro. Ok, tres y seis, ahí está. Cuatro y cinco, cinco y cuatro. Seis y tres. Seis y tres. Pues sí, son once. Doce. Ah, son doce, perdón. Ah, sí, tiene razón. Son doce. Entonces, son doce entre treinta y seis o un tercio, ¿no? Sí. Muy bien. Sí te costó un poquito de tiempo, ¿no? Sí, sí estuvo tardado, profe. Precisamente por esta estabilidad de ver posibilidades y combinaciones, ¿no? Cuesta un poquito de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Esto es con dados, ¿no? Pero ¿qué pasa con las monedas? Que es otro clásico. Digamos que vas a... Bueno, vamos a hacer un último de dados antes de ir con monedas. Hemos hecho ejercicios con dos dados. Ahora vamos a hacer con tres dados. Entonces, dice que se lastran tres dados y nos piden la probabilidad de que salgan seis en todos los lados. Es decir, que salga un seis, un seis y un seis. Sí. Entonces, como esa es la única forma de que salga, pues tendría que ser uno entre doscientos dieciséis. ¿Te acuerdas que nuestro espacio muestral era de seis al cubo, doscientos dieciséis, ¿no? Sí. Entonces, esa probabilidad quedaría como uno sobre doscientos dieciséis, ¿no? Si nos pidieran hacerla el inciso B, que es los puntos obtenidos que sumen siete, pues tendríamos que hacer otra vez todas las combinaciones, ¿no te parece? Sí. Entonces, sí nos tardaríamos un poco de tiempo. Para eso, vamos a utilizar la fórmula de combinaciones. Ajá. Las combinaciones se ocupan cuando el orden no importa. Es decir, puede ser uno, uno, cinco o puede ser cinco, uno, uno, ¿no? Ok. Entonces, para hacer las combinaciones, vamos a hacer lo siguiente. La fórmula es n y r. Y se calcula n factorial sobre r factorial entre n menos r factorial. Sí. Este factorial significa lo siguiente. Mira, en nuestra fórmula vamos a elegir de cuántas, dijeron? De siete. Tiene que sumar siete. Híjole, es que entonces no nos saldría. Necesitamos seleccionar un número, ¿no? Entonces, no, 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 con esta fórmula no podríamos hacer este. A fuerza se tendría que hacer la tablita. Hacer la lista de opciones. Sí, ahorita te explico cómo funciona esta fórmula y en qué situaciones si la puedes ocupar, pero en esta no te dan muchas opciones. ¿Sale? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ya me puedes escuchar este, Johan. Ya, profe. Perdón, es que se me apagó mi computadora. No te preocupes. Te decía que en este caso no podemos usar esta fórmula, pero te voy a explicar en qué situaciones sí se puede usar. Sí. La única forma de resolver esto es hacer nuestra tablita y contar cuántas posibilidades hay, ¿no? Sí. Pero ahorita en este caso todavía no podemos usarla. Ok, vamos a hacer una más. ¿Sale? Sí, perfecto. Y esta es muy parecida a las que hemos hecho, a las que hemos hecho en nuestros exámenes de prueba. Mira, te la muestro. Nos dicen que en una urna hay ocho rojas, cinco amarillas y siete verdes, ¿no? Verdes, sí. Y la primer probabilidad es de que sea roja. Ajá. Entonces, pues sería muy sencilla, ¿no? Ocho entre el total. ¿Cuántas son en total? Son ocho más cinco son tres. Doce y siete son diecinueve, profe. Ocho más cinco son trece, ¿no? Ah, sí, trece. Y trece más siete son veinte. Veinte. Muy bien. Entonces, la probabilidad de que sea roja es ocho sobre veinte. Sí. ¿De que sea verde? Este sería siete sobre veinte, ¿no? Ajá. Amarilla, pues que sería... Cinco sobre veinte. Muy bien. Ahora, la pregunta es que no sea roja. Que no sea roja sería... Cinco y siete son... Doce. Doce sobre veinte. Aquí quiero que veas que se complementan. La probabilidad de que sea roja es ocho sobre veinte y que no sea roja es doce sobre veinte. ¿Ya viste? Sí. Esa es una propiedad que tienen las propiedades, las probabilidades excluyentes. Ajá. Digamos que si tengo cincuenta por ciento de probabilidad de ganar, pues también tengo cincuenta por ciento de perder, ¿no? De perder, sí. Ok. Entonces, esa es una clave. Ahora, la última es que no sea amarilla. ¿Cuánto sería? Serían... Quince sobre veinte, ¿no, profe? Quince sobre veinte. Se tiene que completar, ¿no? Sí. Va. Hasta ahí, todo muy bien, ¿no? Sí. Ok, ahora vamos a hacer otro. Quiero que hagamos el inciso C de este. Mira, dice que en una clase hay diez alumnas rubias, veinte morenas, cinco niños rubios y diez morenos. Un día asisten cuarenta y cuatro alumnos. Y te piden encontrar la probabilidad de que el alumno que falta, o sea, uno de esos, sea hombre o mujer. Ok. Entonces, en total debería de haber diez, veinte, treinta, cuarenta, cuarenta y cinco alumnos, ¿no? Sí. Pero solo llegaron cuarenta y cuatro y nos preguntan, ese que faltó, qué probabilidad sea que sea hombre o que sea mujer. Es una pregunta capciosa, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dices? ¿Cuánto sería? O sea, el primero se tendría que sumar, ¿no, profe? No. Pues, fíjate, la probabilidad de que sean hombres, por ejemplo, es de quince sobre cuarenta y cinco, ¿no? Ajá. Y la probabilidad de que sean mujeres es de treinta sobre cuarenta y cinco. Ok. Entonces, la probabilidad de que sea hombre o mujer es del cien por ciento. Ajá. Ah, ok. Porque no hay otras opciones. Sí. Por eso te decía que es capciosa esa pregunta, ¿no? Ajá. Entonces, cuando nos traen este tipo de información, lo que recomendamos siempre es hacer una tablita. Sí, por ahí. En donde pongas hombres y mujeres y pongas rubios y morenos. Ajá. Entonces, en la primera, para rubios, serían que hay diez rubias. Sí. Y cinco rubios, ¿no? Ajá. No, este, es en el otro, pero... Ah, tienes razón. Aquí arribita, ¿no? Sí. Y morenas hay veinte. Ajá. Y diez. Diez. Entonces, es más fácil observar así la información, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que una mujer y sea morena? Sería veinte sobre cuarenta y cinco, ¿no, profe? Ajá. Sería veinte sobre cuarenta y cinco. Está muy bien. ¿Se puede reducir veinte sobre cuarenta y cinco? Este... Sería cuatro novenos. Muy bien. Cuatro novenos. Sí, cuatro novenos. Ah. Entonces, nada más ojo con este tipo de preguntas tan... Pues, ¿cómo se diría? Capciosas. Tan capciosas, ¿no? Vamos a intentar otro. Dice, los estudiantes A y B tienen respectivamente probabilidades de un medio y un quinto de reprobar el examen. Ajá. La probabilidad de que suspendan el examen los dos es de un décimo. Determina la probabilidad de que al menos uno de los dos repruebe un examen. Ajá. Entonces, son sucesos que pueden suceder uno, el otro o los dos, ¿no? Tristemente. Sí. Entonces, podemos hacerlo con el teorema que vimos. La probabilidad de que uno y el otro reprueben. Sería la probabilidad de uno más la probabilidad del otro menos su intersección. Ajá. Que sería que uno y el otro reprueben. Entonces, tú me dijiste que es un medio más... Este, un quinto. ¿Quinto menos? Este, un décimo, ¿no, profe? Décimo. ¿Cuánto saldría eso? Sería... A ver, a ver, a ver. Un medio más un quinto. ¿Sería dos décimos menos un décimo, profe? No. A ver, a ver, a ver. A ver. Ah, ya, 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 ya. Ajá, a ver. Se supone que sería dos por cinco y arriba me queda como cinco por un, Ana, profe. Más dos por uno. Es que estás sumando primero en quintos y luego en décimos. ¿Y si mejor todo lo sumas en décimos? Ajá. Por ejemplo, un medio son cinco décimos, ¿no? Sí. ¿Y un quinto? Este, dos décimos. Muy bien. ¿Cuánto sería? Cinco más dos menos uno. Serían, este, seis, profe. Seis décimos. O tres quintos. Tres quintos. Esa sería la probabilidad. Sí. Y es importante restar ese décimo, ¿sale? Sí. Porque nos están pidiendo o que pase uno o que pase el otro. O que pase el otro, sí. De nuevo, esto también se puede resolver con un diagrama de Ben. Sí. En medio pondríamos un décimo y a los lados pondríamos un medio y un quinto. Sí, pero... Si nos pidieran que pase uno o el otro, sería la suma de esas dos áreas sin la intersección. Sin la intersección, ok. Vale, se le tendría que restar una vez la intersección. Ajá. Porque cuando sumas el primero, se suma una vez. Y luego sumas el segundo, se vuelve a sumar dos veces, ¿ya viste? Sí. Por eso le estamos restando una vez la intersección. Ok. Es la regla, ¿no? Sí. Ok, intenta uno. Ahora sí, intenta uno tú solito. Sí, perfecto. Vamos a ver. Dice, dos hermanos salen de casa. El primero mata dos piezas cada cinco disparos. Y el segundo, una pieza cada dos disparos. Ajá. Si los dos disparan al mismo tiempo, a una misma pieza, ¿cuál es la probabilidad de que la maten? Pues tendría que ser un poquito más grande, ¿no? Si lo hacen los dos. Sí. Entonces, esto es un evento que pase uno y pase el otro. Es decir, A y que pase el otro. B. ¿Cómo podríamos calcularlo? ¿Sumándolos, profe? No, ese sería que pase uno o el otro, ¿no? Ajá. Fíjate, cuando los problemas dicen que es uno o el otro, es una suma. Pero si en el problema dicen que pase uno y el otro, es una multiplicación. Ah, multiplicación. Ah, ok. Entonces, se tendría que multiplicar dos quintos. Por, este, ¿cómo se llama? Dos quintos por un medio. ¿Y nos saldría? A ver. ¿Cuántos serían? Dos quintos por un medio. Este, dos, sí, dos décimos, ¿no, profe? O un quinto. O un quinto. Entonces, ¿aumentó o disminuyó la probabilidad? Este, disminuyó, ¿no, profe? Sí, parece que disminuyó, ¿no? Sí. Entonces, esta es la intersección de que disparen los dos. Es que los dos son muy malos, ¿no? Ajá. Ahora, la probabilidad de que la maten es que le atine uno o le atine el otro, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate, ahora sí nos están preguntando, ¿o, no? O. Serían los dos quintos del primero, más el un medio del segundo, menos su intersección, que sería un quinto. Ajá. ¿Cuánto nos daría eso? A ver, a ver. Aquí, a ver, a ver. Sería cinco décimos, ¿no, profe? Vamos a ver, son dos quintos, son cinco décimos, más, no, perdón, dos quintos son cuatro décimos, perdón. Cuatro, ah, sí. Cuatro décimos. Más cinco décimos, menos un décimo. Más dos décimos, perdón. Ajá, menos dos. Entonces, sería siete. Así es, serían siete décimos. Siete décimos. Ok, entonces, todavía te cuesta un poquito lo de las fracciones, ¿no? Sí, sí, como que me, hay varias veces que me confundo, profe. Ok, vamos a hacer uno más. De eso se trata, hay que hacer práctica y práctica y práctica. Sí. Vamos a hacer uno más. Este es el de la niña, me parece, vamos a ver. Ahí está, dice, la probabilidad de que un hombre viva veinte años es un cuarto y la de que su mujer viva veinte años es un tercio. Si se pide calcular la probabilidad del inciso A, de que ambos vivan veinte años, ¿cómo sería esa? Tendríamos que multiplicar el un cuarto por un tercio, ¿no, profe? Así es. De que el hombre y la mujer vivan veinte años sería un cuarto por un tercio. Por un tercio, sí. ¿Cuánto sería eso? Un doceavo. Así es, es un doceavo. Es una probabilidad mucho más pequeñita, ¿no? Sí. Luego, ¿cuál sería la probabilidad de que el hombre viva veinte años y su mujer no? Este, serían... Un cuarto más un tercio. Un cuarto más... No, porque un cuarto es de que sí cumpla y un tercio es de que sí viva, pero la pregunta es que sí cumpla veinte años y que no viva más de veinte años la mujer. Ah, ok. Entonces sería este, un cuarto más dos tercios, ¿no, profe? No. No. Un cuarto más dos tercios. No, no, no se suman. Fíjate, fíjate. Ajá. La probabilidad ahora es que sí sea hombres, o sea, que sí sobreviva el hombre y que la mujer no. No. Entonces aquí le voy a poner un no arriba. Ajá. La probabilidad de que el hombre sobreviva es de un cuarto, ¿no? Sí. Pero la probabilidad de que ella no es dos tercios y se tendrían que multiplicar, no sumar. ¿Va? Sí, profe. Eso sería dos doceavos, o en otras palabras, un sexto. Un sexto, sí. Ahora, ¿te toca a ti hacer el inciso C de casa? Sí. De que ambos mueran antes de los treinta años. O sea, que no se dé el hombre y que tampoco sobreviva la mujer. Ahí se restaría, profe, o igual se multiplicaría. Igual se multiplicaría, ¿no? Ok, entonces quedaría como tres cuartos por dos tercios, ¿no, profe? ¿Cuánto quedaría? Me daría... A ver, a ver, a ver. Ok. 9 doceavos por fin, no, a ver. A ver, serían 3 por 2 son 6, y 4 por 3 son 12, entonces sería un medio, entonces es mucho más probable que los dos se mueran a que solo el hombre sobreviva, ¿no? Sí. Está bien cañón eso. Ok, ok, ahora, otra forma de ver estos es con los ejemplos de las monedas. A mí me gustan más las monedas porque se pueden dibujar las opciones gráficamente. Por ejemplo, cuando tú lanzas una moneda, solo hay dos posibles resultados, ¿no? ¿Cara o cruz? Pero si vuelves a lanzar otra moneda, hay más resultados. Puede haber cara o cruz. O puede haber cara o cruz. Cruz. Entonces, fíjate, la primera línea de resultados sería esta, cara, cara. La segunda línea de resultados sería esta y sería cara, cruz. La tercera sería cruz, cruz, digo, perdón, cruz, cara. Sí. Y la última sería cruz, cruz. Cruz, cruz. En total hay cuatro formas diferentes, ¿no? De que esto salga. Sí. En este ejemplo, cuando tenemos dos opciones, dos resultados, y tenemos varios lanzamientos, aquí sí se pueden hacer combinaciones de resultados. Combinación de resultado es que puede salir cara-cruz o puede salir cruz-cara, ¿no? Son resultados diferentes, ¿no? Sí. Entonces, la primera pregunta para ti es, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente salgan dos cruces al tirar la moneda cuatro veces? Fíjate, pueden ser cuatro lanzamientos. Y nos están pidiendo que salgan dos cruces, ¿no? Sí. Entonces, puede ser cruz-cruz, cara-cara. Puede ser cruz-cara-cruz-cara. Puede ser cruz-cruz-cara-cara-cruz. Cruz-cruz-cara-cara. Son varias, ¿no? Ajá. Entonces, aquí sí podemos ocupar nuestra fórmula que te comentaba. La fórmula de combinaciones. Son cuatro lanzamientos y nosotros solo queremos que salgan dos caras, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver. Se ponen aquí el número total de lanzamientos. Aquí se pone el número de resultados. Aquí se pone la resta de los dos. Y vamos a ver. Ese símbolo de interrogación, de admiración, significa factorial. El factorial de un número se escribe así, mira. El factorial de cuatro sería cuatro por tres por dos por uno. Sí. El factorial de dos sería dos por uno. Y el factorial de dos sería dos por uno, ¿no? Sí. Porque cuatro menos dos es dos, ¿no? Sí. Pues fíjate. Se van a eliminar los factores de arriba, el dos y el uno, con los factores de abajo, el dos y el uno. El dos y el uno. Y nos queda cuatro por tres, doce. 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 Y medios. Muy bien. Y doce por uno es dos. Entonces serían seis. Son seis formas diferentes de que salgan. Ahora, ¿cuántos lanzamientos podría haber? O sea, estos son los que nos favorecen. Pero ¿cuántos hay en total? Lanzando una moneda cuatro veces. Pues bien sencillo. El espacio muestral se calcula dos a la cuarta, ¿no? ¿Cuánto es dos a la cuarta? Este son... Dieciséis, ¿no? Así es. Entonces sería seis sobre dieciséis la probabilidad, ¿no? Ajá. De que salgan dos caras lanzando cuatro veces una moneda. Es bastante alta, ¿eh? Casi la mitad. Yo se apostaría, ¿eh? Al que lanzarlo cuatro veces salen dos caras. ¿Ok? Sí, profe. Ahora, otro tipo de probabilidad que te van a preguntar, aparte de esta, es la de orden. En este ejercicio que acabamos de hacer, pues no importa el orden, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasa cuando sí? Por ejemplo, cuando haces fila. No es lo mismo estar en el tercer lugar de la fila que estar en el décimo lugar de la fila, ¿no? Sí. Es una probabilidad diferente. Entonces, en este ejemplo, imagínate un grupo de diez personas que se sientan en un banquito, una tras otra. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que dos personas fijadas de antemano se sienten juntas? Es decir, a dos personas les vas a poner post-its y cuál es la probabilidad que de todas las formas de sentarse se sienten juntas, ¿no? Sí. Para hacer esto, vamos a hacer caso de otra fórmula. Hace rato vimos la fórmula de combinaciones y ahorita vamos a ver la fórmula de permutación. Ok. ¿Sabes qué significa permutación? Este, que sean, que estén unidas. Que tengan un orden. Ah, ok. Por ejemplo, imagínate que estos dos personajes son Johan. Vamos a ponerlo aquí. A ver si me deja escribir porque está trabando. Ahí está. Serían Johan y Janet, ¿no? Una forma de sentarlo sería esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así hasta el diez, ¿no? Sí. Entonces, ahí tendríamos, sería el, perdón, hasta el ocho, hasta el siete y luego el ocho. Porque son diez personas en total. Esa es una forma. Otra forma sería, primero Johan, luego Janet, y luego todos los demás, ¿no? Sí. Pero ahí los estoy poniendo en orden. No significa que sea la única forma. A lo mejor primero va Johan, luego va Janet, y luego empezamos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esa sería otra posibilidad, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de permutaciones, el orden sí importa. Ah, ok, pero. ¿Sale? Sí. Voy a borrar esto. Voy a borrar un tantito. Y vamos a darte la fórmula de permutaciones, ¿sale? Sí. Ay, perdón. Me movió esto. Uy. No me deja ver. Ahí está. Es que se movió muy feo. Ahí está. Ok, la fórmula de combinaciones de hace rato era la siguiente. NCR es igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Esa es para combinaciones, ¿no? Ahora, para permutaciones es la siguiente. Arriba vas a poner n factorial y abajo solamente n por r. N menos r, perdón. En nuestro ejemplo, ¿cómo sería la fórmula? Sería, a ver, a ver, a ver. Arriba 10. Sí, sería 10 factorial. 10 factorial sobre 10 menos... ¿Le puede regresar tanto a la pregunta, profe? Claro, claro. Ok, sería este 10 menos 2 factorial, ¿no, profe? 10 menos 2 serían 8, ¿no? Ajá. 8 factorial. Entonces, tanto arriba como abajo se va a eliminar el 8 factorial, mira. O sea, 10 por 9, por 8, por 7, por 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y abajo tenemos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, ¿no? Sí. Entonces, se eliminan los 8 de arriba y se eliminan los 8 de abajo. Y tenemos un total de 90 posibilidades, ¿no? Ok, son 90 posibilidades diferentes de organizarlos. Sí. Y ¿cuántas habría de cambiarlos del lugar? Un chorro. Serían bastantes. ¿Cuántas podríamos moverlas? Pues es que si nos está diciendo que son 10, 10 personas. ¿Se podría multiplicar por 5, profe? ¿Como 90 por 5? Ajá. Porque... A ver, a ver, a ver. No, creo que estoy mal. Ajá. A ver, a ver, a ver. Tal vez podríamos pensar este problema como... Si ellos se van a sentar juntos, entonces deberíamos de considerar 9 lugares, ¿no? Ajá. No serían 8, profe. Ajá. Entonces, siempre va a haber 9 lugares y uno de ellos lo ocupan ellas dos, ¿no? Ajá. Entonces, el problema es que cuando se sientan juntos, puede ser de la siguiente manera, Johan. Puede ser así, mira, voy a escribirlo aquí abajito. Puede ser Johan y Janet, o puede ser Janet y Johan. Son dos maneras diferentes, ¿no? Sí. Cuando se sientan juntos. Y después tenemos los 8 lugares disponibles. Entonces, Johan y Janet se pueden mover a lo largo de estos 9 lugares totales, ¿no? Sí. Solo que se pueden sentar de dos formas. Entonces, siempre tenemos que multiplicarlos por 2. Por 2, ok. Ahora, fíjate. Cuando el orden importa, yo puedo hacer lo siguiente. Como va a haber 9 lugares... Sí. ¿Vale? Son 9 lugares. Yo puedo sacar el número total de posibilidades con 9 factorial. Ajá. ¿Vale? Sí. 9 factorial son... ¿Qué serían? Un chorro, ¿no? 1 por 2, por 3, por 4, por 5, ¿no? Pero si quisiera sacar el número total de posibilidades, sería dos veces ese número, ¿no? Ah, ok. Dos veces. Exacto. Ese es el número de posibilidades que hay, ¿no? Ajá. Si ellos dos se sientan juntos, ¿no? Ajá. Pero si no se sentaran juntos, ¿cuántas posibilidades habría? Este... Ahora hay 10 lugares, ¿no? ¿Sería 2 por 10 factorial? No necesitas el 2. Ah, sí, cierto. Porque esta vez son los 10 lugares disponibles originalmente, ¿no? Ajá. Entonces tendríamos esto. 2 por 9 factorial entre 10 factorial. Ajá. Al final solo quedaría... Se va a eliminar el 9 con el 9 de acá. Y nos quedaría 2 sobre 10. Ok. Entonces es un quinto, ¿no? La probabilidad de que se sienten juntos es del 20%. Ajá. Está complejo, ¿no? Sí. Vamos a explicarlo de nuevo. El problema dice que hay 10 personas que se sientan en un banco en filita. Y te preguntan que cuál es la probabilidad que dos de ellas se sienten juntas. Sí. El primer análisis que hicimos solo nos daba el número posible de formas de sentarse, ¿no? Sí. Pero no nos decía que, pues, podrían sentarse Johan y Janet o Janet y Johan, ¿no? Sí. Entonces lo primero que hicimos fue que en vez de considerar 10 lugares, consideramos 9 lugares. Al fin y al cabo ellos se sentaban juntos, ¿no? Sí. 9 factorial, ¿sale? Ajá. Que son las formas en las que se pueden sentar juntos. Pero como pueden intercambiar lugares, son dos veces ese número. Ok. Esos son los eventos a nuestro favor, ¿no? Sí. Y los eventos totales se sacan con todos los asientos. Como son 10 lugares disponibles, es 10 factorial. Ajá. Y la probabilidad de que se sienten juntos nos salió 2 sobre 10, es decir, 20%. Entonces, si tú quisieras sentarte con Janet, ¿lo tomarías? ¿Tomarías el riesgo o no? Con 20% de probabilidad. Está muy dudoso. Por ejemplo, si a mí me gustara Janet, pues diría que 20% es muy grande, ¿eh? Porque solo hay 10 lugares, ¿no? Ajá. Si no me molestara eso de sentarme con Janet, pues diría que es una probabilidad muy pequeña, ¿no? Sí. Ahora imagínate, si fuera con toda la escuela, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que te sienten junto a tu crush? Como... Como muy poquita. Sí. Porque son un chorro de alumnos. Sí, son... ¿Qué? Son como... Nada más en la mañana creo que son como 800. No, 400 y tantos. Ok. Entonces, si hicieran una fila de los 800 alumnos, sería 800 factorial, ¿no? Ajá. Vamos a ver qué sale si yo pongo 800 factorial en Google. Vamos a ver 800 factorial. ¿Cuál es el factorial de 800? Vamos a ver. El factorial de 800 es este número. Es muchísimo, ¿no? Imagínate, sería uno entre todo este número. Es imposible casi, pero sí hay una posibilidad muy chiquita, ¿no? Sí, 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 sí. No, muy chiquita. Exacto. Entonces, es... Lo siento, Johan, es muy poco probable. Por eso, tienes que invitar solamente a 10 de sus amigos, ¿no? Sí. Y si invitara solamente a 5 de sus amigos, la probabilidad aumentaría, ¿no? Sí. Porque incluso puede sentarte tu crush y tú, o tú y tu crush, ¿no? Pueden cambiar de lugar. Entonces, puede aumentar la probabilidad ahí, ¿no? Ok, solo es un juego, ¿sale? Solo es un juego para que puedas entender esto. Obviamente, no es algo que vamos a aprender en una sesión. No. Tarda tiempo, ¿sale? Sí, profe. Dame chance. La siguiente clase voy a traer otros ejercicios para ver qué otro tipo de opciones puede haber, ¿no? Sí. ¿Va que va? Sí. Por último, te voy a dejar un ejercicio, pero no van a ser dados ni van a ser monedas. Van a ser unas barajas de 52 cartas. ¿Sí las has visto? Sí. Aquí en México la conocemos como baraja española. Sí. Entonces, te voy a pedir ahí varias probabilidades. La primera es, ¿cuál es la probabilidad de que saques 4 ases, no? O de que saques 4 ases y un rey, ¿no? Ajá. Acuérdate que hay ases de oro, ases de copas y así, ¿no? Sí. Creo que son. Creo que son 4, ¿no? Ajá. O sea, serían... No, pues sí, los 4. Serían 4 de 52, ¿no? Ajá. Es una posibilidad bien chiquita. Sí. Va, entonces ya tienes el inciso A, haz los demás, ¿vale? Sí, profe. Sí. Y nos vemos el jueves. Te iba a pedir el jueves si nos podemos ver un poco más tarde. Este, sí, profe. ¿A qué hora sería? Por ejemplo... Pues a esta hora que nos vimos, a las 5 y media, ¿está bien? Sí, profe. Sí, por mí no hay problema. Entonces nos vemos el jueves a las 5 y media. Sí, profe. Órale, te agradezco mucho, Johan. Cuídate. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!